Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melian y les comento, LG ha firmado un acuerdo de colaboración con SoundHound para desarrollar conjuntamente sistemas de voz basados en inteligencia artificial para los vehículos del futuro. Con esta colaboración, ambas empresas buscan brindar una mayor comodidad y funcionalidad en la experiencia entre el conductor y su coche. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por Hormiga TV y para más detalles visita también nuestra página laencia artificialicular generators y por aquí. Ahora vamos a ver, me veían eh. Y ya. Que tal Si o escuchas ha aprobado el des lenguaje于 yo. T cercado delenически Y fue un des lenguajeosa